Ya han comenzado los San Fermines 2006. Lo hemos hecho todos puntuales a las 12 del mediodía con el lanzamiento del chupinazo que este año ha corrido a cargo de Javier Escubi. El concejal de Alalar ha elegido una fórmula nueva que para algunos ha gustado y para otros no tanto. Lo mismo que ha ocurrido con la intervención de la alcaldesa de Pamplona, Yolanda Bercina. El tiempo ha respetado y ha sido un chupinazo tranquilo y sin incidentes el vivido hoy en la capital navarra, pero como es habitual con un ambiente excepcional. A una hora del chupinazo la plaza consistorial ya se encontraba abarrotada. Momentos antes del lanzamiento del cohete, el encargado de prender la mecha se encontraba tranquilo, a pesar de que iba a ser el centro de todas las miradas. Queda escasa media hora para que se lance el chupinazo. ¿Cómo está la mano? ¿Tiembla la mano? No, 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 está muy firme. La mano está muy firme. Pero yo tengo una emoción positiva muy importante. A falta de un minuto para el chupinazo ya podíamos ver a los timbaleros asomarse al balcón y dar paso al momento más esperado. Javier Escubi, como ya había anunciado, ha modificado la frase que da inicio a las fiestas. Ha loado a las fiestas en lugar de al santo por su condición de agnóstico, comenzando en euskera. Pero no ha sido la única novedad, ya que, ante eso, la alcaldesa ha tomado un micrófono y, por sorpresa, ha formulado la tradicional fórmula de Viva San Fermín. La alcaldesa explicaba, tras el chupinazo, que no se ha podido resistir al tomar el Viva San Fermín. Pues no he podido resistir decir Viva San Fermín y que, siendo yo alcaldesa, se rompiese una de las tradiciones más genuinas de esta ciudad, que siempre se ha dicho en el balcón de la Casa Consistorial Viva San Fermín desde hace más de 60 años. La verdad es que lo he intentado hasta el último momento. Le he dicho a Javier Escubi, por favor, por favor, no nos hagas esto, escucha. Y di lo que yo creo que todos querían. Él lo ha hecho muy bien, pero creo que faltaba, bueno, pues eso. Y, bueno, pues había que decir Viva San Fermín en el balcón de la Casa Consistorial. El programa, que yo sepa, el protocolo es de que a los dos gritos habituales, pues se le da, se enciende el cohete y se dispara. Pero no había manera de coger el enciende el cohete, porque hasta que gritara ya no me lo daban. De este modo, se daba inicio a nueve días de fiesta ininterrumpida y se ha dado rienda suelta a la adrenalina y, sobre todo, a la alegría. Tras el lanzamiento del chupinazo, el protagonismo lo han acaparado los chistulares y los gaiteros de Pamplona. El año pasado, a estas horas, les hablábamos de aproximadamente unos 100 heridos, algunos incluso ingresados en el hospital. Hasta esta hora lo que sabemos es que al menos 83 personas han resultado heridas solo en el chupinazo. Son diferentes puntos de la ciudad, son algunas menos que el año pasado, aunque alguno a esta hora continúa en el hospital siendo atendido. El caso es que una de las cosas más vivas de los San Fermines son precisamente los ambientes, el ambiente que se vive en el chupinazo antes y después del cohete que da comienzo a nuestras fiestas. Nosotros lo que hemos querido también es contarles esa otra vuelta de lo que es el inicio de estos San Fermines. Las fiestas más conocidas del mundo están a punto de comenzar. Este es uno de los protagonistas. Una hora antes de lanzar el cohete, los pamploneses y pamplonesas ya se preparan para disfrutar de estos días. La plaza del ayuntamiento, coloreada con el rojo y el blanco tradicional, aunque no todos usaron estos colores. Los había también vestidos de negro. El ambiente se vivía en la plaza consistorial desde las 11 de la mañana, gente que ya era volteada por sus compañeros. Había también personas en los balcones e incluso en las azoteas donde se tenía una vista privilegiada. 15 minutos antes la plaza estaba abarrotada, una avalancha humana que se movía en todas las direcciones. Harina, huevos, champán, ingredientes básicos en este día. A casi nadie le importa mancharse, aunque los hay un poquito más precavidos con el chubasquero en mano. Muñecos vestidos de San Fermín, balones y banderas que decoran la plaza. Y ya llega el momento. El cohete sale disparado hacia el cielo y comienza la fiesta. Empieza la música de los gaiteros y de la pamplonesa. La gente vota en la plaza. Una música siempre presente en las fiestas de San Fermín. Incluso el delegado del gobierno ha querido deleitarnos con una jota. Cuando la jota se oye de noche en la calle.